Y bueno, estoy cumpliendo con mi labor de ciudadano boliviano de venir, presentarme ante las autoridades competentes. He cumplido en este requerimiento, he hablado con los fiscales, les he dicho todo lo que yo sé respecto a los problemas que se están desarrollando en el fútbol. También me he puesto a disposición de ellos para poder en el momento en que ellos se quieran tal vez dar alguna otra información complementaria. Y bueno, consecuentes con lo que dijimos en la ciudad de La Paz hace nueve días, nos ponemos a órdenes del Ministerio Público, de todas las instancias que quieran fiscalizar y contribuir para que esta investigación llegue a buen puerto. En el caso de los desembolsos, nosotros ahí teníamos muy poco que informar. Hemos presentado dos certificaciones de la Liga. Una en el sentido de que desde que mi persona es presidente de la Liga, no hemos recibido una sola transferencia de parte de la Federación a la Liga. Y otra certificación que hemos presentado en la cual certifica la Liga que mi persona jamás ha firmado un solo contrato con la Federación. También entiendo de que el problema surge por estos contratos, creo que del 2013, cuando se vendieron los derechos de transmisión. Y bueno, yo decía que estoy seis meses, el 2013 eran otras las autoridades. Los clubes le han pedido al señor Chávez que pueda dar un paso al costado o por lo menos pedir una licencia temporal mientras dure la investigación. Eso lo decidieron de forma unánime los clubes que estuvieron presentes en la ciudad de La Paz hace nueve días. Quien les habla no tiene ninguna intención de ser presidente de la Federación. No lo voy a... no es mi intención. Si se diera el caso de que coyunturalmente yo dirija en algún momento la Federación, va a ser para cumplir fielmente el estatuto que indica que se debe hacer un congreso, se debe convocar a una nueva elección. Y yo quiero aclarar de que en ningún momento, ni ahora ni en el futuro, voy a pretender dirigir la Federación. Si alguien está pensando de que la Liga viene a declarar, de que la Liga ha sacado sus resoluciones en nueve días para que mi persona sea presidente, pues está absolutamente equivocado, están perdiendo mi tiempo. Oficialmente yo les digo que no tengo la más mínima intención de ejercer ese cargo porque a mí me han elegido para ser presidente de la Liga. Y veremos qué es lo que ocurra. Entiendo que la ANF ha sacado un pronunciamiento donde piden un congreso extraordinario, donde seguramente asistiremos todos los ligueros, todos los de la ANF, y veremos la mejor salida. Pero antes de que empiecen a difamarme y antes de que empiecen a tergiversar la información en algunos medios, yo quiero aclarar de que no tengo la más mínima intención de ser presidente de la Federación. No lo voy a hacer. Nuestra intención es que se transparente el fútbol, que nos puedan investigar todo lo que sea necesario. Y nosotros como ciudadanos bolivianos, como agentes responsables, vamos a estar siempre a disposición de nuestras autoridades para darle todos los elementos que sean necesarios para que esto se esclarezca.